¿Cuál es el gran riesgo en los momentos de sufrimiento? En los momentos de sufrimiento se nos dificulta amar. Y es más, es la gran disculpa que sacamos para amar mal. Entonces, ¿estoy enojado porque tengo problemas? ¿Estoy resentido o deprimido o trato mal a los demás porque como estoy enfermo o tengo una persona enferma? La disculpa perfecta para dispensarnos de la calidad del amor y amar mal. La disculpa perfecta es que tenemos problemas o estamos sufriendo. Cuando si tenemos fe y tenemos esperanza, lo que hace el sufrimiento es volvernos más humildes, más sencillos, más desposeídos de nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra soberbia, de nuestro deseo de utilizar y aprovecharnos de los demás para dar un amor más limpio, más puro, más inocente, más fraterno, más generoso, más solidario. La fe y la esperanza nos llevan a la caridad. Y la caridad, el amor, tampoco se aprende y tampoco es fruto de la razón ni de los sentimientos humanos. El verdadero amor es una virtud teologal, es un don de Dios. Así que hoy ya tenemos tres peticiones. Señor, danos fe. Señor, danos esperanza. Señor, danos amor. La fe fue hecha para que vivamos la dificultad, la pena y el sufrimiento teniendo esperanza y gracias a la esperanza poder amar y amar mucho, mucho, muchísimo, como Jesucristo, que en el momento de la más grande pena nos entregó el más grande amor.